Tu fuiste mi primer amor, creí en ti casi como en mi religión Por ti conocí el amor y el dolor, por ti me levantaba y volví a caer Por ti estoy llorando y brindando en la esquina de este bar No tienes corazón, muître que vestiste mi presencia, un traje de paloma Me arrojaste como un árbol, desechas sus hojas que no le sirven Después de tanto tiempo que te ayudé a respirar Yo te quería y fuiste mala Mala me atrapaste en tu bella red y me estrujaste en amor, amor que por primera vez Lo sentí, te adueñaste en mi saga y me arrojaste al olvido a vivir así Pero ya basta, no volverás a jugar conmigo Me cansé de que me ignores con tus excusas absurdas Es verdad que te amé pero no siempre iba a ser Yo te quería y fuiste mala Fuiste tormenta que pasó Pasaste Me estrujaste pero no me mataste No me mataste Y aquí estoy para recalcarte Tú eres mala De corazón y hermano tienes nada Después que tanto te amaba Te consideraba y te respetaba Tú te portaste mala Mala, mala Me dejaste el enterarte que de cosas materiales no tenía nada Yo te quería y fuiste mala Ya me cansé de tus mentiras De tus besos y caricias Te quise tanto Pero al diablo con los recuerdos y estimas Me cansé de que me ignores con tus excusas absurdas Es verdad que te amé pero no siempre iba a ser Yo te quería y fuiste mala Pero haciendo conciencia yo tuve la culpa Hasta aquí, hasta aquí nos trajo el río Sigue tu camino que yo sigo el mío Sigue tu camino ¡Gracias! 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 Gracias.